hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo cómo puedes checar la condición de batería en cualquier dispositivo iphone de cualquier modelo ok nos vamos a ir rápido con el tutorial nos vamos a ir a configuración después de ahí nos vamos a desplazar a la parte de abajo donde diga batería buscamos batería aquí como vemos no sale batería y nos metemos ahí aquí en batería nos sale en la tercera opción condición y recarga de la batería nos metemos ahí y como podemos ver la capacidad de la batería es capacidad máxima de 100% y eso es porque mi celular es completamente nuevo entonces por eso aquí me sale condición del 100% puede ser que en tu caso salga otro porcentaje y ese es el que sale y muchas veces esto es engañoso porque porque puede ser que te hayan cambiado la batería o que la batería ya esté completamente desgastada y te va a salir en la condición de la batería en una raya de guión bajo o guión medio y eso significa que tu batería pues está mala o que no detecta la condición de la batería y por ende está mal bueno pues eso sería todo con el vídeo de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy suite nos vemos para la próxima bye